Salom amigos Estamos en mi montaña mágica en Amerim Con un concierto que va justo con el paisaje De postre para la semana Listos a recibir Shabbat 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 con un tanto de buena voluntad y estar en la sintonía de bien siempre hay que disfrutar y con que crecer con que endulzar las penas con que hacer que todo sea de bien gracias por acompañarnos hasta aquí Shalom